este vídeo ha sido patrocinado por que iguales una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves y tus y que iguales almacena envía recibe e intercambia monero y bitcoin de forma segura en android y ellos muy buenas familias bienvenidos bienvenidos una vez más a lo vera tv y bueno el día de hoy como siempre te traigo las noticias más resaltantes sobre la criptomoneda más privada del ecosistema sobre monero así que ponte cómodo y sin más preámbulos comencemos muy bien comenzamos estas noticias con una nota de coindex en donde nos relata un poco sobre el aumento del interés por monero la adopción de monero por parte de comerciantes y minoristas sigue aumentando eso de acuerdo con las métricas actualizadas de creed break un director en línea de empresas sitios web tiendas y servicios donde las personas pueden pagar con bitcoin y otras criptomonedas populares como monero actualmente monero se acepta en más de 950 comercios recogidos por el sitio web en donde en julio de 2018 modo de comparación tan sólo era aceptado por 41 comercios más información te la dejaré en la descripción del vídeo para que puedas leer esta nota cake wallet es bien conocida por su excelente billetera de monero para móviles en ios y android pero también es conocida por su constante apoyo a la comunidad de monero a través de patrocinios marketing soporte de personal entre otros ahora que igualet ha donado al fondo general de monero muy bien porque igualet más información en la descripción del vídeo ahora pasamos a otra toma de el legendario hombre de la bandera de monero nuevamente vuelve a aparecer en las calles de londres llevando por supuesto su bandera de monero más información en la descripción del vídeo Binance temporalmente suspendió los retiros de monero por un corto periodo de tiempo y es por eso que aprovecho esta ocasión para recordarte que si no posees tus llaves privadas entonces esas monedas no son tuyas nunca dejes cantidades en intercambios centralizados incluso trata de evitarlos nunca sabemos lo que puede pasar y intercambios centralizados como Binance pues podrías perder tus fondos en caso de que sucediera algo más información en la descripción del vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gift cards using Monero So hey Mike welcome on would you like to introduce yourself and give a quick background on coin cards uh yeah so my name is Mike Boltoff I'm the CEO and founder of coin cards uh coin cards has been around since 2014 um basically started as a way to just use their bitcoin uh back in 2014 you know nobody took bitcoin um so there was a huge push from the vancouver community where I'm based out of people in the canal de monero space encontrarás una entrevista que ha tenido mike ottoff miembro de coin cards junto con justin y seth del equipo de monero space comentan un poco sobre su empresa la experiencia que ha tenido está aceptando monero como método de pago te dejaré esta entrevista y el enlace al vídeo más abajo en la descripción Pauline Changet de change now ha estado en el programa de monero talk para conversar sobre la fuerza impulsora detrás de la empresa los obstáculos que tuvieron que superar para demostrar su valía a la comunidad de monero como han sido las tasas de los pares btc y xmer charlaron también un poco sobre los cumplimientos kawaii si entre otros temas interesantes el vídeo corto que estamos viendo es pertenece a coin telegraph es un vídeo corto animado titulado deadpool explica monero el vídeo es bastante gracioso pero al mismo tiempo educativo explicando conceptos básicos sobre el funcionamiento de monero te lo dejaré en la descripción del vídeo ahora pasamos a algunas imágenes compartidas por la comunidad de monero para que bien sean utilizadas para el uso personal o incluso para marketing te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que puedas echarle un vistazo a todas estas imágenes muy bien ahora pasamos al community crowdfunding system vemos que en ideas hay varias ideas pendientes de pasar a financiación pero también vemos una idea interesante la cual es continuar el desarrollo de federal wallet como sabemos federal wallet es una excelente billetera de escritorio para monero así que estoy seguro de que pasará a financiación en cuanto a las propuestas que están en financiación ahora mismo no tenemos ninguna propuesta pendiente de financiar ya que todas las propuestas pues como podemos ver han sido financiadas ahora pasamos bien a lo que son algunos datos técnicos como son las transacciones de monero y vemos que en los últimos tres meses las transacciones se mantienen por arriba de lo normal se mantienen bastante bien con aumento y si vemos un poco más detallado vemos que mantiene el par 13% con respecto a las transacciones de bitcoin ahora pasamos a lo que es el precio y observamos que el precio versus dólar obviamente ha caído en los últimos 14 días debido principalmente por la caída de bitcoin sin embargo el par xmr btc se ha mantenido bastante lateralizado en los 0.080 eso ha sido todos compañeros hasta la próxima nos vemos